Entre dos y tres días de haber sido asesinada tenía a la mujer localizada sin vida en el interior de una vivienda de la colonia Parajes de Oriente. Silvia Najera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer, informó que la víctima no ha sido identificada de manera oficial, manteniendo aún preliminarmente el nombre de Carla Muñoz Durán, de 49 años de edad, ya que un familiar dijo que así se llamaba, pero esto no ha sido demostrado con documentos. El asesino le propinó a la mujer cinco heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo, causando que muriera de shock hipovulémico consecutivo a dichas heridas sin que se haya determinado aún el móvil de este crimen. Según informaron vecinos, el exesposo era muy violento y se peleaba con la víctima y que incluso la tenía amenazada, pero tampoco se descarta que pudiera ser otro el asesino, ya que las investigaciones y peritajes aún no son concluyentes.